el comercio. A ver, Yeico, te escucho, Yeico. Casa de contratación de Sevilla. Eso, muy bien, excelente, casa de contratación de Sevilla. Ya, eso lo vimos la semana anterior, ¿Sí o no? Eso lo vimos la semana anterior. El día de hoy nos toca ver el segundo tipo de autoridades que habían, y se llaman las autoridades coloniales. A ver, si es que las autoridades metropolitanas, chicos, escúchenme, mira, si es que las autoridades metropolitanas, gobiernan desde la metrópoli, Juan, desde España, las autoridades coloniales, ¿Dónde van a gobernar? Yeico, te escucho, adelante. Desde sus colonias de España, es decir, Perú, todos los virreinatos. Eso, muy bien, desde las colonias españolas, desde los virreinatos, ¿Ya? Van a gobernar desde los virreinatos. Ahí vamos a encontrar a las autoridades autoridades españolas, o las autoridades coloniales. Muy bien. A ver, empecemos entonces, mira. Una primera autoridad del virrey, eh, perdón, una primera autoridad colonial es el virrey. ¿Y quién es el virrey? El virrey es el representante del rey en las colonias españolas, ¿Sí? El virrey funciona como un rey en el virreinato, ¿Ya? Es decir, el virrey es la máxima autoridad de las colonias. El virrey es la máxima autoridad de la colonia, ¿Ok? Mira, una segunda autoridad que vamos a ver, a ver, Ailín, a ver, ¿Quiere participar, creo, Saori? No. Ya, no hay problema. Ahora, el virrey es la máxima autoridad y es el representante del rey en las colonias, en Perú, en México, etcétera, etcétera, es su representante, y tiene una autoridad máxima en el virreinato, pero el rey es el que tiene la máxima autoridad, tanto de España como de las colonias, todas las colonias, muy bien, excelente, ¿Ya? Entonces, el virrey. Segunda autoridad que vamos a estudiar el día de hoy es la real audiencia. Profesor, ¿Y qué es la real audiencia? Es como el aparato, el órgano del estado, el órgano del virreinato, que se va a encargar de administrar justicia. Es decir, en la real audiencia van a estar los jueces. ¿Y cómo se llaman los jueces en el virreinato? Se llaman los oidores. Ya, se llaman los oidores. Ya, supongamos, supongamos que eh un asesino mató a un integrante de la familia del virrey Toledo. ¿Quién lo va a juzgar? ¿La real? A ver, la real. A ver, Melisa, a ver, Melisa. La real Toledo. ¿La real Toledo? No, ¿Cómo va a ser la real? ¿El juez? El juez, si no. Y los jueces, los oidores, ¿Dónde estaban? Eh, ¿Dónde se reunían? A ver, ¿En la real? En la real audiencia de Lima. Eso, audiencia, excelente, en la real audiencia. Yo quería decirlo. Está bien, chicos, todos vamos a participar ya en la real audiencia. No sé, los oidores son los jueces. Pero, 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 ¿Cómo, cómo, cómo se llamó el virreinato de México? ¿Cómo se llamó? Virreinato de México en un primer momento. No, en un segundo momento. Después va a ser el virreinato de Nueva Granada. Entonces, es que tienes que entender, Jéico, mira, tienes que entender que en la historia del virreinato se van a ir cambiando los nombres. Por ejemplo, ¿Te acuerdas que tú la clase pasada a Jéico me dijiste? Profesor, se formó un nuevo virreinato. Virreinato de Río de la Plata, ¿Sí o no? Sí, 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 pero primero fue el Río de la Plata y luego salió Nueva Granada, que se volvió Gran Colombia. Claro, después de Virreinato de Nueva... Y el otro, ¿Te acuerdas? La audiencia de Charcas. ¿Te acuerdas dónde estaba la audiencia de Charcas? ¿Mina de Potosí? No, la mina de Potosí estaba, ya estaba, en el virreinato de, ¿Cómo se llama? De Río de la Plata, ¿No? Que sería la actual Argentina. Ahora, tú me preguntas, profesor, ¿Cómo se llamó el virreinato de México? Pues tú le puedes decir, Jéico, muy sencillo. Así de sencillo, Jéico, le puedes decir el virreinato de México, o si no, el virreinato de la nueva, mira, Jéico, de la nueva España. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Mira, hay varios virreinatos, Jéico. Virreinato del Perú, de Buenos Aires, Nueva Granada, y el virreinato de Nueva España. Pero principalmente eran dos, de Perú y de Nueva España, o de México. ¿Ok? No razón, gracias. Ya, bien, bien. No te escucho muy bien, Jéico, creo que estás un poquito, tu volumen es un poquito bajo. No, profesor. Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho, ya, excelente. Entonces. No sabes que profesor había hablado bajito. Ah, ya, 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 perdón. Estaba hablando abajo, entonces. Ya, disculpa. Entonces, la real audiencia va a ser un órgano del estado virreinal que se va a encargar de impartir justicia, ya. Mira, ¿cuáles son las otras, eh, las otras autoridades coloniales? Los corregimientos. ¿Y sabes qué eran los corregimientos? Ellos se encargaban, mira Facundo, se encargaban de administrar las provincias del virreinato. ¿Y qué, cuál era su función? Cobrar el tributo indígena y organizaba la mano de obra para mandarla a trabajar a las minas. Eso hacía el corregidor. Ya, el corregidor era el que administraba las provincias. ¿Cuál era la función del del corregidor? Cobrar el tributo. Cobrar el tributo, a ver. A ver, chicos, cobrar el tributo. ¿Qué tributo? Miren, miren, lean acá, lean acá. A ver, Facundo. Te escucho, te escucho, Facundo, a ver. Mira, lee acá, lee acá. Cobraba el tributo. A ver, lee acá, mira. Cobraba el tributo. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Están viendo mi pizarra? Sí, sí, profesor, pero solo pongo la parte de historia que dice, nada más. Ah, no, no va, no pasa lo demás. No, no pasa lo demás, profe. No, no pasa, solo estaba en, no estaba en historia. A ver, ahora, es que tienen que decirme ustedes, chicos, ya profesor, no se ha cambiado la diapositiva. Ya profesor. Ya, excelente, mira. ¿El corregidor o los corregimientos se encargaba de cobrar el tributo? A los indígenas. Eso, el tributo indígena. Y organizaba la mano de obra para que lo manden a las, mira, mira acá, a las. Minas de Potosí. Eso, no solamente a la mina de Potosí, no, también a otras minas, ¿ok? A las minas. Entonces, el corregidor se encargaba de cobrar el tributo indígena y organizar la mano de obra para mandarlos a trabajar. Pero hubo un problema. ¿Sabes cuál fue el problema? Que los corregidores eran muy corruptos. ¿Sí? Cobraban el tributo indígena y se quedaban con una parte del tributo indígena. Y todo lo que producían los indígenas también se agarraban un poquito. Y así los corregidores fueron teniendo mucho, mucho poder. ¿Ok? Bueno, los corregidores se encargaban de cobrar el tributo indígena y organizar la mano de obra. Era presidido por el corregidor. Ahora, los cabildos, mira, los cabildos Ariel, mira, Ariel, a los cabildos es una institución que vive hasta el día de hoy. El día de hoy todavía hay cabildos. ¿Sí? El día de hoy todavía hay cabildos. ¿Y sabes cuáles son los cabildos? Son las municipalidades. Si en tu distrito tú tienes una municipalidad, ¿ya? A eso también lo puedes llamar el cabildo. ¿Sí? También lo puedes llamar un cabildo. Los cabildos es una forma de organización que sobrevive hasta el día de hoy, ¿ya? Y el cabildo, mira, va a estar conformado por los alcaldes. Por los alcaldes. ¿Y cuál va a ser su función? Su función del cabildo va a ser administrar justicia, administrar los arbitrios, organizar a la población española y supervisar el comercio en los mercados. Sí, no sé, los cabildos van a funcionar como una municipalidad. Yo te puedo preguntar en tu examen, ¿ya? Yo te puedo preguntar en tu examen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la autoridad política que sobrevive hasta el día de hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? A ver. ¿Los cabildos? Eso, los cabildos, ¿ya? Los cabildos. Siguiente pregunta, a ver, Ariel. Ariel, a ver. Los cabildos, este, no, no creo que valga el de Jacob lo que respondió, creo, porque no levantó la mano. Ya, está bien. Ariel, mira, siguiente examen de pregunta, Ariel, para ti la pregunta, mira. Las municipales, a ver, a los cabildos, ¿también le podemos llamar? La municipalidad. Eso, municipalidades. Muy bien, excelente, ya los municipios. Excelente. Y la última, y la última autoridad van a ser, o la última forma de organización van a ser las reducciones. ¿Y cuáles van, y qué van a ser las reducciones? Las reducciones van a ser pueblos indígenas, donde se van a agrupar a todos los indígenas para que vivan en una misma zona, y así poder aprovechar su fuerza de trabajo, su mano de obra mejor, así poder explotarlos mejor a la larga, ¿ok? Esa va a ser la función de las reducciones, ya de las reducciones, ¿ok? Mira, hemos visto, hemos visto cuatro autoridades, ya, el virrey, la real audiencia, los corregimientos, los cabildos y las reducciones, ya, preguntitas, preguntitas rápido, preguntas, a ver, ¿cómo se llamaba la autoridad, cómo se llamaba la autoridad que impartía justicia? A ver, Hanna, a ver, Hanna. Te escucho, Hanna, a ver, que impartía justicia, la autoridad que impartía justicia, a ver. La verdad, no hay niña ante la mano, es que se me había agullado todo. Hanna. Ah, ya, bueno, bueno. A ver, ¿quién sabe? Yo, 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 profesor, yo, profesor, yo, 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 yo. A ver, vamos a elegir ahora, bueno, ya, a Melisa, porque ella no ha participado mucho y tiene la mano levantada, ¿ya? A ver, Melisa, ¿cómo se llama la institución que impartía justicia? Profesor, ¿me lo puede repetir? Claro que sí, Melisa, mira, ¿cómo se llama la institución que se encargaba de administrar la justicia en el virreinato? La justicia. Sí. La real audiencia. Eso, muy bien, la real audiencia. Otra preguntita, otra pregunta, ¿ya? Ahora para Facundo, a ver, Facundo. ¿Cómo se llamaban los jueces en el virreinato? Los jueces. Ya. ¿Los que escuchaban? Los que escuchaban, pero ¿cómo era? A ver, ¿cómo era? ¿Los escuchadores? No, escuchadores no, pero por ahí va. A ver, Matías Serna, Matías Serna. ¿Cómo se llamaban los jueces en el virreinato? Ya, Santiago, Santiago, vamos. Oidores. Ya, a ver. Los oidores, profe, y alguien ya lo escuchó. Bien, Santiago, y bien Matías. Los oidores, escuchadores no, ya. Oidores, oidores. Ya, perfecto. Profesor, dejaste de compartir la pantalla. Sí, dejé de compartir la pantalla porque voy a proyectar el libro. Nos vamos al libro en la página 123. Pero profesor, pero no falta copiar aún. Ya, no se preocupen. Después yo lo voy a dar. En su plataforma del colegio, ahí está la diapositiva. Profesor, lo que estaba en el lote, ¿era para copiar? También, chicos, todo es para copiar, ¿ya? Tienen que copiar rápido, por eso, ¿ya? A ver, retroalimentación. Tú lo hiciste para copiar. Chicos, todo se copia, ya. Espera, profe, estoy poniendo delito. Ya, un minutito, un minutito, retroalimentación. Profesor, disculpe que me fui de las cámaras que tenía que cerrar a mi perro. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ya, profe. Muy bien, muy bien. Vamos, empezamos, empezamos. Retroalimentación, pregunta número uno. ¿Cómo se llamaba la autoridad que representaba al rey en el Perú? ¿Era él? Virrey. El rey. Virrey, muy bien, el virrey. Bien, el virrey. Profesor, yo lo mandé por el chat. Excelente, muy bien, ya, excelente. Profesor, yo todo se lo voy a mandar por tu consema, por tu eso, ahorita, por tu chat privado. Ya, muy bien. Pero virrey no se escribe así, Ariel, y hay que tener cuidado, virrey, ¿ya? Ya. El pliego de mortaja, mira, qué difícil pregunta, ¿ya? Qué difícil pregunta. El pliego de mortaja, ¿ya? ¿Están todos ahí, a ver? ¿Están todos ahí? Sí, profesor. A ver, ¿qué era el pliego de mortaja, ya? ¿Qué era el pliego de mortaja, a ver? Mira, te voy a dar tres opciones. Te voy a dar tres opciones. ¿Era el documento con los nombres para el futuro rey? ¿Era el documento con los nombres de los oidores, o era el documento con los nombres de los futuros virreyes? La B, la B, profesor, la B. La C, la C, la C. La B. Era el documento, ya, que tenía los nombres de los futuros... Reyes. No, de los posibles futuros virreyes. Apuntamos, rapidísimo, rapidísimo. Era el documento que tenía los nombres de los futuros virreyes. Pero eso no va a alcanzar. Ya, hay que escribirlo chiquito, por ahí abajo le escribimos, ¿ya? O sea, era el nombre que tenía los candidatos para los futuros virreyes. ¿Como, profesor, una votación? Algo por ahí, ya, algo como se da ahora, algo muy parecido. Pero la cosa es que las personas no votaban, sino era el rey quien escogía al virrey. Ya, muy bien. ¿Listo? No, profesor, ya está. Ya, listo, a ver. Cuento hasta tres, ya, cuento hasta tres, ya. Profe, lo que escribiste, ¿dónde está ahí? Ya, a mí me alcanzó. A mí también, profe, me alcanzó todo. Perfecto, perfecto. Profesor, ya terminé. Profesor, ya terminé, puedes ponernos. Ya, a ver, a ver, yo cuento, yo cuento, ya cuento hasta tres. Uno. A ver, yo cuento, chicos, yo, yo. Uno, dos, dos y medio y tres. Ya, perfecto. A ver, ahora, eran los encargados del gobierno de las provincias y cobraban los tributos indígenas. Eran los... Los corregidores. Eso, muy bien. Los corregidores. Excelente, chicos. Los corregidores. Los corregidores. Muy bien, ya. Eran los corregidores. Ya, excelente. Los corregidores. Esa, profesor. Listo. Es que hay una práctica dirigida. Práctica dirigida, 124. Práctica dirigida, 124. A ver, nos dice, juego y aprende. Escribe las palabras que corresponden cada maleta según su ubicación. Ya, atención, ya, atención, atención. Vamos a empezar a llenar la maleta de autoridades metropolitanas. Empezamos. Real... Audiencia. Audiencia. Real audiencia. No, chicos. ¿Cómo va a ser la real audiencia en la autoridad metropolitana? Rey, profesor. Consejos de indias. Consejo de indias también. Rey, consejo. A ver, Ariel, consejo de... Nada más. Consejo de indias. Excelente. Profesor, tú estabas diciendo que tenemos que levantar la mano, no tenemos que hablar. Claro, si tienes que dar la palabra. Profesor, yo profesor te estoy respondiendo porque yo sigo teniendo la manito arriba. Ya, está bien, Facundo, ya. Bueno, autoridades metropolitanas. Rey, consejo de indias. Yo también, profesor. Ya, Yaco, muy bien. Autoridades locales, comenzamos. Virrey, ya, el Virrey. Calvito, Calvito. A ver, a ver. Hay que guardar. A ver, real audiencia. Cabildo. Después está el Cabildo. Ya. El Caliento. Regimiento. Corregimiento, ya, perfecto. Nada más, listo. Ya, apuntamos, apuntamos. Cuento hasta cinco, a ver, para copiar. Uno. Dos. Excelente, Gauss. Muy bien, muy bien. Gracias por tu respuesta, Gauss. Yo terminé, profe. Tres. Yo también, profe. Yo también terminé, profe. Tres. Cuatro. Ya, cuatro. Cuatro y medio y cinco. Listo, nos ganó el tiempo. Cinco, ya, cinco. Terminé. Ya, excelente. Muy bien, cinco. Bajamos, bajamos. Me dice, comparo. Ya vamos a comparar, vamos a comparar, ya. Vamos a comparar, vamos a comparar. A ver, vamos a comparar esto. No, 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 no. Nos vamos a ir a la página 126. Nos vamos a la página 126 para marcar. Doctor, nos falta comparo. Sí, no te preocupes, Ariel, no te preocupes. Nos vamos a la página 126 para marcar, ya. Página 126, rapidísimo. La página 126. El representante del rey en el Perú, ¿era él? Virrey, ¿sí o no? ¿Era él? Virrey. Excelente. Representante del rey, ¿era él? Virrey, ¿ok? ¿Era él? Virrey. A ver, a ver, todos los que estén hablando así por hablar, no tienen nota, ¿ya, chicos? Ya, muy bien. A ver, jueces durante el virreinato, los oidores, los oidores. Jueces durante el virreinato, los oidores. El primer virreinato. Blasco Núñez de Vela. Ya, excelente. Primer virrey, Blasco Núñez de Vela. Ya, primer virrey, Blasco Núñez de Vela. No veo acá. Uy, no veo, no veo. Ya, las leyes dictadas por el virrey se llamaban... Cédulas reales. No, cédulas reales no. Ordenanzas. Ordenanzas, ordenanzas. Ordenanzas, 4C, ordenanzas. 4C, ordenanzas. 5. Provincias en la época del virreinato, las provincias... Cabildos, Cabildos. No, provincias son los... Regiones. Corregimiento, corregimiento. Ya. Ya está, profe. ¿Quién organizó la minería durante el virreinato? El virrey Toledo, Francisco de Toledo. Y 6A, ya. 6B. ¿Ya está? 6B. Listo, el virrey Toledo. Nos vamos a la siguiente página, rapidísimo, la de abajo, ya, la de abajo. ¿Qué es la tarea domiciliaria? Profe, ¿me puedes dejar copiar un ratito? Ya, a ver. No, yo copio a lo de arriba. Ya, ya lo pasé, ya lo borré también. A ver, ahorita lo repito, ya ahorita lo repito. Adriano, Adriano, las 5 es la C. Ok. Ya, listo, chicos. Práctica domiciliaria. Apuntamos, marcamos las claves, yo les dicto. 1, ya. 1, el Cabildo, 1A. 1A, Cabildo. 1A, Cabildo. Excelente. 2, a los Cabildos se le puede llamar... A los Cabildos se le pueden llamar ayuntamientos. Ayuntamientos o Municipalidades. 2C, 1A, 2C, 1A, 2C. 3, institución creada por España. La función era controlar las provincias del Virreinato. El corregimiento. 3E, 3C. 1A, 2C, 3E. 3E, 3E. 3, la E. 4, institución colonial de control político y económico para el cobro de tributos y disponibilidad de la mano indígena. El corregimiento. 4B. La 4B, la 4B. De nuevo, repito. 1A, 2C, 3E y 4B. 4B. 5. Ya, no nos pone el mapa mundial. No podemos ubicarlo en ningún lado. Así que lo dejamos ahí. 6. ¿Cuál es la relación que existe entre el Virrey y la Real Audiencia? Ya, ponemos máximo gobernante, máximo gobernante, máximo gobernante, apuntamos, máximo gobernante y administrador de justicia. Máximo gobernante y administrador de justicia. Así apuntamos, máximo gobernante y administrador de justicia. Máximo gobernante y administrador de justicia, ya. Máximo gobernante y administrador de justicia. Listo. La 7. 7. Cuando el Virrey llegaba a América, traía consigo... ¿Las visitas? No, traía consigo, a ver... ¿Los juicios de residencia? No, no, no. Vamos a apuntar acá la E. La E. 7E. Pliego de mortaja. Pliego de mortaja. Muy bien, ¿ya? 7E. Pliego de mortaja. 8. Las leyes que dictaba el Virrey... Ordenanzas. Bien. Ordenanzas. 8B. 8B. Profesor, ahora sí ya puedes pasar a la página 126 si me lo ticcas. Ya, un minuto. 9B. Fue el último Virrey del Perú. José de la Serna. 9B. José de la Serna. 9B. Profesor, igual que mi apellido, Serna. Excelente. De nuevo, repito, de nuevo, ya. 1A, 2C, 3C, 4C. Profesor, te refiero a la de arriba. A ver, chicos, por favor, sigue hablando. Cuando hablo no me interrumpan, por favor, ¿sí? De nuevo, de nuevo. No lo marquen, por favor, Ariel. Ya. 1A, 2C, 3E, 4B, 7E, 8B y 9 la B. Profesor, ¿qué pasa con lo de arriba? Eso va a ser su tarea. Página 124 y 125, su tarea. Lo resuelven en casa. No me lo envían al correo, ¿sí? No me lo envían al correo. Profesor. ¿Ya? Los cinco la que vamos a cerrar. No me lo envían. ¡Para la zona 124 y 125 esta tarea! ¡Chao! Ven, pero no lo enviamos a tu correo. No, no lo envían a mi correo. No sé. 124 y... ¡Ahhh! A ver, a ver.